La gran temporada que ha tenido el Chucky Lozano no ha pasado desapercibida en la prensa italiana. La Gazzetta dello Sport, uno de los periódicos más importantes, hizo una publicación en la que destacan al mexicano como el máximo goleador del Napoli. El Chucky ahora da miedo, además de que lo llaman Spiri González por la velocidad que despliega en cada partido. El medio italiano menciona lo siguiente del Chucky. Levante la mano incluso entre los fanáticos napolitanos más acérrimos, hubiera predicho a Irving Lozano como el máximo goleador del Napoli en Navidad. El medio también destaca lo mucho que ha mejorado el mexicano en su segundo año con el Napoli. Profundidad, velocidad, técnica, ferocidad competitiva. El Chucky está de vuelta y ahora asusta a todos, entre otras cosas también comentan que ha mejorado la defensiva, volviéndose efectivo en el equilibrio del equipo. Gracias por ver el video.